Cada vez son más los profesores que emplean las nuevas tecnologías como herramientas para mejorar la calidad de la educación que imparten. Sin embargo, cada historia es particular y merece ser contada. Es el caso de Virginia Mostacero, de la Unidad Educativa José María Serrano de Sucre, quien no solo le perdió el miedo a las computadoras, sino que las convirtió en sus principales aliadas en aula. Al principio sí, porque primero nos mostraron ya un juego realizado y nosotros dijimos, yo creo que no vamos a poderlo conseguir, pero ya con la capacitación que nos han dado los de PADEN y los de Educativo Bolivia, entonces sí se ha logrado lo que queríamos. Ha sido algo nuevo para nosotros porque las computadoras son las que nos ha regalado el gobierno. Primero hemos tenido que aprender a cómo utilizarlas, por eso es que en este programa estamos desde el año pasado. Nos han enseñado cómo hacer incluso hasta diapositivas para enseñar dentro del aula. Los profesores y profesoras de esta unidad educativa optaron por aprender a desarrollar un juego informático ellos mismos para emplearlo en el aprendizaje cotidiano. Lo que tiene nuestro juego son preguntas de las diferentes áreas. Hemos integrado áreas para que el alumno pueda responder no solamente en un área, sino en todas las áreas que los alumnos pasan. Tiene la asignatura de lenguaje, tiene la asignatura de sociales, tiene la asignatura de historia, tiene de geografía, filosofía, psicología, matemáticas y biología. Los estudiantes recibieron con las manos abiertas la iniciativa de los docentes y ahora unos y otros explotan al máximo las ocho computadoras del establecimiento educativo. Bueno, cambia bastante porque hay bastante motivación para participar, incluso yo podría decir desesperación, porque como no contamos con muchas laptops, somos ocho profesores los que tenemos el juego en el colegio. Esas ocho computadoras se les habilita para que los alumnos puedan jugar. Los resultados de esta experiencia fueron mostrados a toda la población capitalina en una feria educativa que se realizó en septiembre en los ambientes de la Casa de la Cultura. En la muestra participaron iniciativas de establecimientos escolares de Sucre, Yamparaes y Yotala.